Capítulo 4 Los guardianes de los rumores Al enterarse de que la familia de Nemo era habitual en el restaurante chino de Suruno, Hiroha va a comer allí todos los días. Una geña, Suruno, consiguiendo clientes nuevos. Sin embargo, ella es incapaz de encontrarlos. Suruno explica que solo vino una vez al mes. Hiroha recuerda los eventos del capítulo anterior. En un flashback, Yachillo explica que no sabe que hizo Hiroha para destruir el rumor, pero sugiere que use semillas de sufrimiento para evitar que vuelva a suceder. Es decir, ¿se acuerdan que Hiroha imocó su doppel? Bueno, Yachillo igual que en el anime recomienda no abusar del doppel. Sin embargo, acá es como que Yachillo no sabe tanto sobre los doppel como en el anime. De vuelta al presente, Yachillo le sugiere a Hiroha que encuentre la casa de Nemo por su cuenta. Obtienen una guía telefónica que aparentemente es la primera que vio Hiroha. Hiroha encuentra cuatro resultados para el apellido de Nemo. ¿Se acuerdan que el apellido es Iraji? Hiroha busca en tres casas, pero falla cada vez. Luego, ve una tienda con un letrero de búho que vende agua. El anciano que lleva a la tienda le da agua gratis. Hiroha no es la única cliente, ya que Kyoko Sakura y una chica mágica están presentes. La nueva chica mágica se identifica más tarde como Felicia Mitsuki. Era hora que apareciera. Las tres beben el agua, que les resulta muy refrescante. Sin embargo, el anciano solo les está dando una. Posteriormente, un trozo de papel cae sobre la cabeza de Hiroha con el número 24. Luego llega a la última casa, Iraji, y encuentra a una chica allí. Hiroha pregunta por Nemo, pero la chica dice que no la conoce. Otro papel con el número 23 cae sobre Hiroha. Hiroha se encuentra con Yachillo para explicarle su fracaso. Yachillo le pregunta a Hiroha si está bien que siga viniendo a Kamihama. Hiroha dice que pronto se mudará a la ciudad. Yachillo la regaña por no decirle, ya que son amigas. Hiroha señala que es un asistente. Y Yachillo afirma que fue un lapsus. Es decir, Yachillo ya está empezando a flaquear. Hiroha explica que se muda porque su padre tiene que irse al extranjero por trabajo. Y su madre lo acompaña. Hiroha se hospedará en el dormitorio de su nueva escuela. Yachillo reconoce la nueva escuela de Hiroha como la misma a la que va a Sur 1. También está adjunto en la universidad de Yachillo. Hiroha revela que la escuela no tiene habitaciones disponibles. A pesar de que sus padres se van a la próxima semana. Entonces otro papel con el número 22 cae sobre Hiroha. Hiroha le explica sobre los papeles a Yachillo. Quien se da cuenta de que es una cuenta regresiva. Hiroha rompe la habitación de Yachillo. Y le muestra más papeles con números. Ella dice que los encontró en su almohada después de dormir. Yachillo admite que no ha escuchado nada como esto. Y le pregunta a Hiroha si pasó algo ayer. Ella le responde sobre el vendedor de agua. Entonces la pelea de Sur va a investigar los rumores. Mientras que Hiroha va a buscar nuevamente al vendedor de agua. Hiroha luego descubre que el vendedor de agua se ha ido. Luego aparece Felicia Mitsuki. Molesta porque no puede encontrar el agua. Hiroha le pregunta si a ella también le han caído papeles en la cabeza. Felicia dice que sí. Pero que no ha prestado atención. Hiroha le pide a Felicia que le ayude. Pero Felicia se niega hasta que Hiroha se ofrece a prepararle comida. Las dos se presentan la una a la otra. En otro lugar Yachillo encuentra una extraña criatura hablando con algunas colegialas. Aunque Yachillo no puede ver lo que es. Las otras chicas le hablan normalmente. Kyoko aparece y se enfrenta a la criatura que desaparece. Las otras chicas comienzan a preguntarse con quién estaban hablando. Yachillo se enfrenta a Kyoko. Quien admite que tampoco sabe qué era. Kyoko revela que ella también tiene papeles cayendo sobre ella. Yachillo le cuenta a Kyoko sobre los rumores y le pide ayuda. Kyoko se niega explicando que no ve mucho para ella. Hiroha intenta contarle a Felicia sobre los rumores aunque Felicia no le cree. Felicia luego siente una bruja y corre hacia su barrera. Revelando a Hiroha que es una chica mágica. Luchan contra los familiares pero la bruja se va. Felicia está enojada e Hiroha le dice que se calme y la amenaza con no hacerle comida. Las dos se dirigen a la casa de Yachillo. Felicia reconoce a Yachillo mientras que Hiroha revela que Felicia es en realidad una chica mercenaria mágica. Felicia tiene mala reputación ya que se sabe que pierde el control cuando lucha contra una bruja. Hiroha explica que Felicia está afectada por el papel del vendedor de agua y que todavía tiene que hacer su comida. Suruno aparece y casi se pelea con Felicia. Yachillo la detiene y luego habla de la criatura que vio. Ella dijo que cree que la criatura estaba tratando de difundir un rumor que eventualmente se volvería real. Ella se va con Suruno mientras que Hiroha se queda con Felicia por el momento. Hiroha y Felicia se topan con la bruja nuevamente. Que por cierto es Stacy. En su alboroto Felicia ataca a Hiroha y se disculpa. Hiroha le dice que preste atención a su entorno. La rubia explica que no puede evitarlo ya que podría ser la bruja que mató a sus padres. Ella admite que no lo sabe con certeza pero es por eso que no pueden dejar que escapen. Las dos son capaces de derrotar a la bruja. Después Felicia admite que ya pudo haber matado a la bruja que asesinó a sus padres pero no le importa. No se detendrá hasta que todas las brujas estén muertas. Hiroha y Felicia luego ven a la criatura que Yachillo vio anteriormente. Lo escuchan hablar del rumor. Según el rumor beber agua del anciano le causará miseria 24 horas después. Felicia pregunta si el anciano era un mal tipo. Pero Hiroha cree que era algo así como una ilusión. Las chicas se dan cuenta de que según los números de los papeles solo les quedan 5 horas. La rubia admite que ya ha tenido mucha miseria y no le importa si sucede algo más. La criatura sale corriendo mientras las dos intentan perseguirlo. Son detenidas por figuras con capas negras. Las chicas de capa negra arrastran a las demás a un aliado. Dicen que no quieren pelear pero Felicia las ataca de todos modos. Llegan Yachillo y Suruno. Suruno interroga a las chicas de capa negra. Les dice a las demás que dejen de involucrarse en rumores. Suruno deduce que están tratando de proteger rumores de alguna manera. Las chicas no pueden aceptar que están protegiendo rumores que pueden lastimar a las personas. Los dos grupos luchan y las capas negras son derrotadas fácilmente. Felicia dice que está dispuesta a unirse a ellas si llegan a un acuerdo. Están de acuerdo y Felicia se vuelve contra las demás. Yachillo, Hiroha y Suruno se retina. Luego Yachillo revela que había contratado a Felicia para fingir unirse a las chicas de capa negra. La atracción de Felicia fue realmente actuado. Con dos horas restantes en la cuenta regresiva, Hiroha y Yachillo esperan que Felicia regrese. Suruno aparece diciendo que trató de seguirlas pero perdió el rastro. Deciden volver sobre los pasos de Suruno. En otra parte, una chica vestida de negro promete que Felicia obtendrá su recompensa y podrá cazar brujas libremente. Yachillo y Hiroha y Suruno llegan al lugar donde Suruno perdió de vista a Felicia. Encuentran a Felicia esperándolas. Felicia explica que realmente decidió unirse a las capas negras. Hiroha se sorprende mientras que Yachillo dice que sobreestimó a Felicia. Suruno señala que Felicia no entiende su situación. Felicia dice que con sus padres muertos no puede imaginar que suceda nada más miserable. Hiroha intenta mencionar a Ui, pero a Felicia no le importa. Hiroha lo pregunta si Felicia tiene algo importante para ella. Felicia dice que sí. Un muñeco de vaca que sus padres le compraron en un rancho. Hiroha señala que podría desaparecer, lo que inmediatamente hace que Felicia cambie de bando. Las chicas llegan a la academia educativa Sankyung. Felicia explica que más allá de la escuela hay una entrada a las alcantarillas subterráneas donde se esconden las capas negras, o las alas negras mejor dicho. Las chicas corren hacia la alcantarilla quedando solo una hora. En el camino las chicas son sorprendidas por murciélagos antes de ser atrapadas por las capas negras. Se presentan como las alas de Magius. Son una organización que actúa como las alas de Magius que están por encima de ellas. Las chicas de capa negra se llaman plumas negras. Y su objetivo es salvar a las chicas mágicas liberándolas de su maldición en Kamihama. Hiroha se da cuenta de que están diciendo las mismas cosas que dijo Ui en el capítulo 3. Las plumas negras dicen que para liberar a las chicas mágicas los rumores no se pueden erradicar. Yachillo realmente no entiende cómo funciona eso y señala que las plumas negras tampoco entienden. Kyoko luego llega y dice que no tiene tiempo que perder escuchando al enemigo. Felicia y Hiroha se sorprenden al verla. Kyoko explica que los vio en la calle y las siguió. Yachillo le pregunta a Kyoko si puede trabajar con ellas y Kyoko acepta de mala gana. El grupo derrota a las alas negras o plumas negras. Quien le dice a Yachillo que debería saber lo que significa liberar a las chicas mágicas. Yachillo dice que entiende el significado pero siente que poner en riesgo a personas inocentes está mal. El grupo se adentra más en las alcantarillas. Hiroha se pregunta si Ui está conectada de alguna manera con las alas de Magius. Mientras las chicas corren por las alcantarillas encuentran a dos chicas con capas blancas. Las figuras de capa blanca dicen que solo necesitan mantenerlas alejadas del rumor durante una hora. Las chicas se presentan como su cuyo y su casa. Plumas blancas de alas de Magius atacan con sus armas de instrumentos musicales. La música es lo suficientemente potente como para evitar que el grupo de Hiroha avance. Suruno se da cuenta de que Felicia está tratando de escabullirse sola de las hermanas Amane. Suruno luego comienza a discutir en voz alta con Felicia sobre la cooperación con los demás. Yuko también se involucra en la discusión diciendo que avanzar y dejar atrás a las demás es una forma de cooperación. Suruno dice que son chicas mágicas que luchan por la justicia. Cuando se le pregunta por qué está haciendo escándalo, Suruno dice que está haciendo un escándalo solo por hacer un escándalo. Y luego les dice que solo hagan ruido. ¿Cuál es la próxima cosa? ¿Qué hagan? ¿Vale? ¿Vale? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Cheréticos! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suspida! ¡Avega! ¡Para eso! ¡Ya! Yachiyo y Groha ven esto y se dan cuenta de lo que Suruno está tratando de hacer. Aguarda sondas de sonido que resuenan en los instrumentos de las hermanas Amane. Suruno, sos inteligente. Mientras Suruno Felice y Kyoko gritan, Iroja y Yachiyo derrotan a las Amane. Sudukuyo dice que no pueden darse el lujo de fallar a la tarea que las tres magios les accionaron. Luego da rienda suelta a Sudopen, explicando como prueba de que las chicas mágicas se pueden salvar en Kamihama. Suruno sugiere que Iroja pelee con Sudopen, pero Iroja admite que no sabe cómo hacerlo. Él derrota rápidamente al grupo de Iroja. Kyoko se da cuenta de que Iroja era la bruja humana de la que hablaba Mami. Ella dice que no parece una bruja, pero tampoco puede llamarlo un movimiento especial. Las Amane dicen que ella tiene razón y explica que son reflejos de sus emociones llamadas Sudopen. Señala que usarlo purifica la gema del alma. Yachiyo dice que no tiene tiempo que perder escuchando y se levanta para pelear de nuevo. Las Amane invocan a las alas negras y atacan de nuevo. Mientras Iroja, Yachiyo y Suruno luchan contra las alas de Magius, Kyoko toma a Felicia y pasa corriendo junto a ellas. Esto distrae a las hermanas Amane que son eliminadas por Yachiyo y Suruno. Yachiyo ataca las piernas de Sukuju mientras que Suruno apuñala su casa en el pecho. Le dicen a Iroja que vaya atrás Felicia y Kyoko. Iroja, Felicia y Kyoko entran a la barrera del rumor. Cuando entran, se encuentran tropezando con cosas mientras les caen rocas desde arriba. Se dan cuenta de que este es el resultado del rumor que las afecta. Derrotan a familiares parecidos a buhos mientras se abren paso a través de la barrera. Lidiando con rocas que caen, murciélagos y cosas en el suelo todo el tiempo. Kyoko cree que necesitan trabajar juntas para ganar. Finalmente se enfrentan al rumor, una extraña criatura con forma de cuerno para beber. Cuando Felicia se acerca, una roca cae sobre su cabeza. Kyoko rompe la roca antes de que golpee. Las chicas se dan cuenta de que el rumor está protegido por esas rocas que caen. Iroja intenta golpear el rumor desde lejos pero no tiene efecto. Las chicas descubren que solo les quedan 10 minutos. Felicia se da cuenta de que pueden llegar al rumor si llegan antes de que caigan las rocas. Ella sugiere usar las rocas para llegar a la bruja. Kyoko y Iroja toman una de las rocas caídas para que Felicia pueda patearla. Felicia hace su movimiento pero recibe un golpe en la cara. Después de varios intentos, Felicia puede patear la roca y luego patea otra que ya está cayendo. Sin embargo, esta roca se envía hacia Kyoko e Iroja. Mientras tanto, Felicia llega al rumor. Intenta atacarlo, pero parece resistir los ataques físicos. Luego, una roca cae sobre Felicia pero es bloqueada por una red hecha por Kyoko. Felicia golpea el rumor lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando hacia Kyoko e Iroja. Usan sus ataques para destruirlo. Una vez que la barrera desaparece, Iroja ve una bola voladora frente a ella. Se abre la bola con un mensaje de felicitación. Kyoko dice que ella también tiene uno. Las chicas se regocijan por vencer el rumor antes de que fuera demasiado tarde y se encuentran con su luna y chillo. Iroja atribuye su victoria a la rapidez de pensamiento de Felicia. Pero Felicia dice que en realidad no pensó. Simplemente envió el rumor por los aires porque no sabía qué más hacer. Iroja se sorprende al descubrir que fue solo una coincidencia. Luego, las chicas se vuelven hacia las hermanas Amane, quienes intentan atacar al grupo nuevamente. Sin embargo, son detenidas por la sorprendente llegada de Mifuyu. Suru no llora y se arroja sobre Mifuyu feliz de haber regresado. Su reunión se interrumpe cuando Mifuyu revela que es parte de Alas de Magius. Yachillo pregunta si Mifuyu es real. Mifuyu deduce que Yachillo fue al santuario de invocación y se encontró allí con la falsa Mifuyu. Entonces, la pelo blanco dice que es afortunada de tener una mejor amiga que estaba dispuesta a encontrarla. Yachillo todavía piensa que Mifuyu podría ser falsa, pero Mifuyu señala que ahora mismo es la realidad. Yachillo le dice a Mifuyu que regrese con ella, pero Mifuyu dice que actúa como una conexión entre magios y las chicas mágicas que la siguen. Yachillo dice que las chicas podrían estar mintiendo, pero la pelo blanco dice que quiere aferrarse a la esperanza de liberar a las chicas mágicas. También la peli azul dice que Mifuyu debería haber estado preparada para eso. Pero Mifuyu dice que eso solo se aplica a Yachillo, incluso ahora. También dice que no dejará a las demás Yachillos, pase lo que pase. Yachillo pregunta si esto se debe a algo que sucedió hace un año. Mifuyu está de acuerdo y dice que cambió a Yachillo. En su caso, Mifuyu pensó que no importa lo que cueste, ella las salvará a ellas, es decir, a las chicas mágicas. Ella dice que cree que Yachillo la entenderá. Sin embargo, Yachillo ataca a Mifuyu, quien es defendida por la Samane. Mifuyu se transforma y les dice a las Samane que se vayan con ella. Las hermanas Samane se destransforman y el trío comienza a irse. Antes de que lo hagan, Iroha pregunta por Ui. Mifuyu dice que no sabe nada, pero admite que podría estar en Magius sin su conocimiento. Luego, Yachillo dice que ha sido una chica mágica con Mifuyu durante 7 años. Y tiene la intención de seguir borrando los rumores para encontrar a las alas de Magius. Le pregunta a Iroha si todavía quiere ser su asistente. Iroha está de acuerdo, pensando que podría haber una conexión entre Magius y Ui. Suruno también acepta ayudar como amiga de Yachillo. Pero Yachillo dice que Suruno es un aprendiz como en el pasado. Felicia dice que deberían irse a casa y Kyoko está de acuerdo. Iroha le pregunta a Kyoko si puede aclarar el malentendido con Mami. Suruno le pregunta a Iroha si dejará de buscar a Nemu, pero Iroha dice que investigará todas sus pistas. Luego Felicia dice que Yachillo le prometió una semilla de sufrimiento para esperar las alas de Magius. Yachillo le responde que se anuló el trato cuando cambió de bando. Empiezan a discutir, pero Iroha la detiene diciendo que le preparará una comida a Felicia. Después de que Iroha encuentre un lugar para quedarse. Iroha luego le pregunta a Felicia si peleará junto a ella. Felicia se sorprende y dice que no tendría forma de devolverle el dinero a Iroha. Yachillo sugiere que Felicia se quede con ella, ya que su casa era originalmente una pensión. Le ofrece a Felicia un trabajo como mercenario, exclusivo cambio de un lugar para vivir. Luego Suruno le ofrece a Felicia un trabajo en su restaurante. Felicia acepta con entusiasmo. Iroha luego decide irse a casa, pero Yachillo tiene otra idea. Le pregunta a Iroha si puede quedarse en su casa. La peligrosa está de acuerdo si no causa problemas. Yachillo dice que son amigas para sorpresa de Iroha. Yachillo le dice a Iroha que la lleve con los padres de Iroha. Luego Yachillo y Iroha están en la habitación de Iroha. Iroha dice que se sorprendió de que sus padres la dejaran quedarse en casa de Yachillo. Resulta que la madre de Iroha le conoció a Yachillo del periódico. Yachillo nota la mitad vacía de la habitación de Iroha una vez ocupada por Iwi. La peli de Zul también nota que no es simplemente una desaparición si todo rastro de Jan se ha ido. Las chicas afirman sus intenciones de trabajar juntas para encontrar a sus seres queridos. Iroha piensa que si Iwi es parte de Magius acabará todo el misterio. Y bueno, el rumor de este capítulo es el rumor del agua de la miseria. ¿Has sonido? ¿Alguien te lo ha dicho? El rumor del agua de la miseria. Hay una hilera en una canasta de una visibleta antigua. Pregúntale al hombre. Una taza por favor y prepárate para beber. Termina y te sentirás increíble. Pero, oh no, ese sentimiento es una ilusión. El agua que bebiste a Navidad está maldita. Después de 24 horas, la miseria que lavaste con esa agua causará un desastre. Un rumor caliente que se extiende por todo Sankyo. ¡Qué horrible! El rumor es este. El rumor del búho de la miseria. Así que bueno, esto es la descripción. Y después tenemos la descripción de personajes que aparece Kyoko Sakura, Felicia Mizuki, las gemelas Amane y finalmente aparece Fushu Real. La descripción de Felicia es una chica mágica enérgica, inflexible y sin restricciones. Como odia a las brujas desde el fondo de su corazón y quiere vengarse de sus padres, vive como una mercenaria que libra una guerra contra las brujas en todo Kamihama. Sus expresiones salvajes durante la batalla están influenciadas por el manga Shounen. Sin embargo, ella es gentil de corazón y ama a los animales. Mis padres fueron asesinados por una bruja. Brujas. Me desagredé todas ellas. Absolutamente no perderé. Kyoko Sakura. Es una chica mágica de la ciudad de Kasamino que no parece ir a la escuela ni tener un hogar. Desafiante y pragmática, a menudo choca con otras chicas mágicas. Ella maneja una lanza de múltiples articulaciones y puede crear barreras mágicas. Siempre está comiendo bocadillos. Bifuyu Asusa. Una chica veterana que luchó contra las brujas como compañera de Chachillo durante 7 años. Después de notar que su magia se estaba debilitando, se unió a Wing of Magius. Como una de sus líderes, con la esperanza de asegurarse la felicidad. Aunque amable y gentil, su espíritu es débil, lo que la lleva a tomar malas decisiones de vez en cuando. Su casa Aman. La hermana gemela de Tsukuyo. Su casa espera liberar a las chicas mágicas. Nacida en una familia de artesanos tradicionales de bambú. Dirige la casa para mantener a su padre y su aprendiz. Aunque es alegre y tiene muchos amigos, Tsukuyo es la única a la que puede abrirse. Tsukuyo Amani. La hermana gemela de su casa. Tsukuyo espera liberar a las chicas mágicas. La constante formación en música, caligrafía y danza le ha otorgado considerables habilidades. Aunque sus compañeros la admiran, no tiene amigos con los que sienta que puede abrirse. Solo puede estar en paz cuando está con su hermana su casa. Y bueno Rancho, esto fue todo el resumen del capítulo 4. Larguísimo. Cada vez más largo, así que no sé cómo voy a hacer. Pero bueno, esperen, tengan paciencia y cualquier duda pregunten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!